Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video para que no, aquí estamos otra vez en Minecraft y he pensado hacer una cosa ¿Por qué no hacemos una serie de supervivencia? Bien, ya tengo casi todo hecho Bueno, casi todo Exactamente todo no Bueno, vamos a ver A ver qué podemos hacer Bien, a ver, como ven ya tengo el totem de la inmortalidad Eso te lo da un golem normal Y bueno, pues, a ver Esta puerta Tenemos un montón de cultivos aquí Vale, como ven tengo toda la armadura y todos los corazones bien Aquí, este es mi campamento, vale He hecho una muralla anti-creepers Y anti-esqueletos, claro Y ahí arriba, como ven, hay una torre Bastante chula Y aquí hay como un garaje, vale Perfecto Para una casa con muralla A ver Y miren cuánta experiencia tengo No sé cómo me ha venido toda la experiencia A ver Ya tenemos aquí un montón de cosas Vamos a recogerlas Vamos a recoger A ver Bien ¿No da semillas? Bueno Por un rabano no nos va a dar semillas Eso ya os lo digo yo Bien A ver A ver si tenemos por aquí semillas Sí, perfecto Tenemos semillas Ya saben cómo se fabricará esto Porque Parece difícil hacerlo en supervencia Pero es bastante fácil Solo necesitas pólvora Y no sé qué más Algún tinta azul No sé Pero yo lo pude hacer Vale, perfecto Ahora lo vamos a guardar Aquí abajo Como ven Tengo el inventario lleno Y yo no sé cómo puedo tener Tantas cosas en el inventario Pero bueno A ver Vamos a ver el sol Ostras No No he visto el sol O sea que Ahora no voy a salir Porque Quién sabe si se puede hacer de noche Bien A ver Aquí tenemos la muralla de tierra Porque ya no me quedaba más roca O sea que Ya no iba a ir a la mina a picar otra vez A picar más ¿Vale? Jolín Quiero que pare de llover ya Así que Voy a ir a comandos Al chat Exactamente A ver Y tenemos aquí el wither Clear Bien A ver Ya podemos Estar bien Perfecto Es que yo tenía una mina por aquí Que encontré un montón de diamantes Pero Es que Ya tapé Esa Esa fosa Porque al final Me encontré con lava Y de milagro Que no me De milagro Que no me Maté Porque Me queda medio corazón Y bueno Mientras voy yendo a la mina Que El sol ya se está poniendo Vamos a usar el comando Bueno Pues le voy a ir comentando Una cosa Para que Para los que No hayan visto El anterior vídeo En el anterior vídeo Como ven Lo que hicimos Es Ir a la N-City Vale A ver Ahora yo como subo Por aquí Ah por aquí Vale 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 Perfecto amigos Ya lo tenemos Ya hemos subido Ostras Ostras Un ahogado No 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 jodas Perdón Pero Es que Cuando viene un ahogado A lo mejor Me rompe la puerta Bueno Estoy en dificultad Y si Tengo dos barras Vacías de comida Huevo Bien 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 A ver Perfecto Como ven Está en mi mina Ahí tengo una cosa Para que no se me pierda Y más para que Hay una aldea Que Que le robo los cultivos What the fuck Bueno Es que soy muy vago Para Para Craftear cultivos Bueno Te lo dan los aldeanos No se crafteen A ver Espera Voy a entrar En mi mina Y como ven Un amigo mío Ya sabrá Como es mi mina Porque ya le dije Como era exactamente Y a ver Esta Esta por aquí Esta de aquí abajo Y miren Justo Por aquí abajo Mira En este bloque Que marco yo Ahí Estaba Está el agujero Donde estaba el diamante Bueno Donde estaba el diamante Estaba más Más para abajo Y bueno Pues Ustedes saben Cómo se fabrica El diamante Pues Eso Es como Aldeanos muertos Vale Lo único que tenéis que hacer Es Coger arena Y atrapar A un aldeano A un aldeano normal De toda la vida Y Y entonces Pues lo que tendréis que hacer Es echarle Un montón de arena Para Para ahogarle Y luego pues Ya tiene que pasar El tiempo Y todo eso Para Para que pueda Bueno Ya saben Para Para que se pueda No me sale O sea Para que se pueda Hacer el diamante O sea No me salía La barra de comida A ver No vamos a correr Porque me quita un montón De barra de comida Y eso es ilegal No casi me caigo En ese hoyo Que no es el del diamante Claro El diamante Es que estaba casi En la roca madre Bueno En el vedro Que también en español Es roca madre Espera A ver Voy a Intentar salir Pero Vale 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 Voy a pausar el vídeo Un momentito Vale Pues ya hemos salido Chavales Siendo lo que han esperado Vale O sea Vale Como me haya quedado Encerrado Como ven ahí Tengo lava No sé si Lo ven Sí Lo han visto Por favor Díganme que lo han visto Y como ven En el minecraft De En este minecraft O sea En el que yo tengo Y en de un amigo También Que el usuario No sé No sé cómo se llama Pero es amigo mío El modo realista Es este Que siempre Me pedía Que lo subiera Como ven El césped Está más verdoso Y todo está más verdoso Bien Y el agua Está transparente Vale Eh Y no es que venga Así el pack de texturas De minecraft Eh El pack de texturas Te viene normal O sea Ni agua transparente Ni esas tonterías Pero bueno A ver Con la muralla Esta Está bastante Bastante Currada Bien A ver Pues Aquí tenemos Mi campamento Bastante chulo Que ya lo he dicho Un pozo Por Por Pero claro Necesitaría agua ¿No? Y les digo Cómo he roto Bedrock Bueno Me hubiera caído Pero no me caí O sea No estaba en el mismo Block en el que picaba Con un mecanismo Que se lo enseñaré En algún vídeo Porque era muy difícil De hacer Cuando ¿Se acuerdan Cuando les dije Que encontré el diamante? Pues ahí Justo Bueno Los diamantes Llega la roca madre Y llevaba un montón De pistones Redson Repetidores Eh Bloques de slime Y hice Y hice ese mecanismo ¿Vale? Pero ese mecanismo Ya se lo enseñaré Cuando vayamos Al nether Alguna vez A ver Y en el nether Pues Allí El lecho de roca Pues también es bedrock Pero Es que aquí no me voy a pasar La vida eterna Acabando Y bueno Pues aquí tenemos Un cuadro Que se puede hacer Bastante bien Y una mesa de encantamientos Que Que eso cuesta de hacer Cuesta de hacer Y cuál es el primer material Que se puede crear Pues la mesa de crafteo Exactamente No, no La mesa de crafteo No es Bueno Eh Vamos a recoger esto A ver Si me deja el caballito No, no, no Ostras, ostras Ostras, sí, sí, sí Hay que comer Hay que comer El caballito Y me voy a ir A la manita Vale Bien A ver Oh Que rápido Se pica aquí Bien Estoff Amigos Estoff A ver Creo que Me dio No, what Bueno Amigos Espero que les haya gustado Este vídeo Bueno El primer capítulo De una serie de supervivencia Que tendrá Diez capítulos Para que Y a lo mejor Cuando ya acabe La serie de supervivencia Llegamos Al En O al Nether Imagínense Bueno Pues aquí Me despido En mi casa